En el segundo día de una intensa gira de trabajo por la zona serrana cabecera municipal de Arroyo Seco, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servín hizo la entrega de infraestructura educativa en la escuela primaria Rafael Huerta, hizo la entrega también de la rehabilitación general del plantel educativo, así como de la construcción de dos aulas con inversión de 3.4 millones de pesos. Enseguida en la escuela primaria Benito Juárez, siendo su director Juan Francisco Díaz Rivera, quien lo nombró como el gobernador de la educación. Y que esta es una gran solicitud, pero ya constatamos que usted es un gran gobernador y con facilidad y justicia debiera de ser llamado el gobernador de la educación. Hizo una propuesta. Señor gobernador, por lo que ha hecho por nuestra escuela, muchas gracias. Este fue el mensaje del gobernador a la comunidad escolar y a los padres de familia. Con estas 519 escuelas intervenidas, entre estos recursos han potenciado y lo que pone el estado, llevamos 1.100 millones de pesos invertidos en cambiarle la cara a sus salones, a las redes eléctricas, a los baños, a muchos barbas perimetrales, canchas. Y hoy me da mucho gusto porque sé que hoy nuestra niñez y nuestra juventud van a tener, ya tienen mejores espacios que no tenían. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.